Vamos a empezar nuestro estudio bíblico con la palabra, con la oración. Vamos a empezar nuestro estudio. Vamos a empezar nuestro estudio bíblico con la oración. Vamos a empezar nuestro estudio bíblico con la oración. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas, llama por su nombre y las saca. Digamos, y las ovejas oyen su voz. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Porque conocen su voz. Porque conocen su voz. Amén. Más al extraño no seguirán. Sino huirán a él, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Porque no conocen la voz de los extraños. Aleluya. Antes de que se sienten, díganle a la persona que está a su lado. Dios quiere hablar contigo. Dios quiere hablar contigo. Dios quiere hablar contigo. Dios quiere hablar contigo. No sé si sabías eso. Él aquí quiere hablar con nosotros. Dios quiere comunicarse contigo. Porque la comunicación es de las dos partes. Dios quiere que tú hables tanto como Él, como Él hablará contigo. Bueno, yo creo que hay muchas razones por las cuales nosotros no podemos oír la voz de Dios. Puede ser porque no tomamos el tiempo para escucharlo. O que no sabemos cómo debemos oír a Dios. O porque no sabemos cuándo Dios habla. Hay muchas razones por las cuales nosotros no podemos oír su voz. Cuando hay muchas maneras por las cuales nosotros no podemos escucharlo. Pero aún así, Él nos habla. Y en los versículos que acabamos de leer. Vemos tres cosas que dijo Jesús sobre oír la voz de Dios. Jesús dijo que las ovejas oirán su voz. Que conocen mi voz. Y que no conocen la voz del extraño. ¿Y qué podemos aprender de aquí? Número uno. Tienes que ser suficiente maduro para poder escuchar la voz de Dios. Tienes que ser maduro suficiente para poder oír la voz de Dios. En Juan 10 que acabamos de leer, pero el versículo 27 y 28. Dice, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Dios dice que sus ovejas pueden oír su voz. Él no dijo que las... Que los corderos, los corderos pueden oír su voz. O los corderitos, las pequeñas ovejas. Porque los corderitos todavía no son ovejas. Por eso debes ser... Debes ser adulto suficiente para poder oír la voz de Dios. Si tú no puedes escuchar la voz de Dios, eso puede significar que tú todavía no eres maduro suficiente para oír su voz. No, ¿qué quiere? Porque la madureza espiritual viene a través de la palabra. Y no por la cantidad de tiempo que tú has estado en la iglesia. Porque tú no recibes ningún diploma solo por estar en la silla del colegio. Tú también tienes que estudiar. Y Hebreos 5. Hebreos 5, versos 14. Hebreos 5, versos 14. Versos 14. Sí. Amén. Pero el vermagden es la capacidad de las personas que se han estudiado en la iglesia. Pero el vermagden es la capacidad de los corderos y los quads. Praise God. Hebreos 5... Es ok. Good oefening para ustedes. Amén. Praise God. Hebreos 5, 14 pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal porque tú todavía no le puedes dar esa comida fuerte y den sólida a Sebastián porque en su edad en la edad de Sebastián es muy peligroso comer un grande trozo de carne tienes que ser maduro suficiente tienes que poder diferenciar entre lo bueno y lo malo y si quieres escuchar la voz de Dios tienes que ser maduro suficiente yo estaba pensando cómo son los niños y los niños no quieren escuchar si tú les dices algo a ellos tú tienes que decirles mírame, mírame los ojos y aún así es muy difícil hacer que te escuchen y es lo mismo con las personas que no son maduras suficientes espiritualmente Dios quiere hablarles pero ellos todavía no son maduros suficientes lo segundo que podemos mirar aquí es que tú tienes que conocer a Dios para conocer su voz tú tienes que conocer a Dios para conocer su voz Juan 10 el versículo 10 dice Juan 10 Juan 10 yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen esto otra vez es una señal de madurez porque hay un lazo entre el conocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento de la palabra de la voz del Señor porque Dios nunca te dirá algo que combate con lo que está escrito en la palabra la manera por la cual Dios nos habla es por medio de su palabra ¿cómo esperas escuchar la voz de Dios? si todavía tú no puedes ni escuchar su palabra porque Dios ha puesto su espíritu en nosotros para llevarnos a recordar eso que ya hemos leído que Él ya ha dicho lo que Él ya ha dicho Johannes 16, versículo 16, versículo 16, versículo 16, versículo 13 Johannes 16, versículo 16 Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda verdad Porque no habrá por su propia cuenta Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oyere Y os hará saber las cosas que habrán de venir Gloria a Dios Entonces hay un lazo entre conocer la palabra de Dios Y el conocimiento de la voz de Dios Número tres, tú tienes que estar en estado de Tú tienes que estar en estado de poder reconocer en el conocimiento Sí, tú puedes estar Tú tienes que estar en el estado de Tú tienes que estar en el estado En el estado de saber separar entre lo bueno y lo malo Entre lo que es la voz de Dios y lo que no es la voz de Dios Juan 10.5 dice Más al extraño no seguirán Sino huirán de él Porque no conocen la voz de los extraños ¿Y cómo podemos hacer una separación entre estos dos? Entre la palabra, entre la voz del Señor y la de un desconocido La palabra de Dios dice que nosotros debemos chequear Debemos probar todos los espíritus Para ver si son de Dios o no Y eso lo vemos en Primera de Juan Capítulo 4 Capítulo 4 del 1 al 3 Amados, no creáis a todo espíritu Sino probad los espíritus si son de Dios Porque muchos falsos profetas Han salido por el mundo En esto conocedé el espíritu de Dios Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es Dios Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne No es de Dios Y este es el espíritu del anticristo El cual vosotros habéis oído que viene Y que ahora ya está en el mundo El espíritu del anticristo ya está en el mundo Gloria a Dios Desde el momento en que esto fue escrito Gloria a Dios Dios nunca te dirá algo Que va en contra de la palabra de Dios Lo que Él te diga siempre estará de acuerdo a la palabra de Dios Bueno, ¿cómo habla Dios a nosotros? Yo creo que Dios utiliza muchas maneras para comunicarse con nosotros ¿Y cuántas maneras tenemos nosotros para comunicarnos entre nosotros? Tenemos el móvil Podemos escribir una cartica Podemos hablar cara a cara Podemos preguntarle a alguien Oh, ¿puedes ir a hablar conmigo? Por mí, por favor Y bueno, luego ya está el internet Facebook Twitter Skype SMS E-mail Y la lista sigue y sigue Nosotros Nosotros tenemos tantas maneras en las cuales nos podemos comunicar los unos con los otros Entonces, ¿por qué pensarías tú que Dios solo tiene una manera de comunicarse contigo? Muchas personas esperan que Dios solo de una manera les hable a ellos Y yo lo encuentro muy peligroso Porque de pronto te puedes perder lo que Dios te intenta decir de otra manera Bueno, tratemos de responder esta pregunta ¿Cómo responde? ¿Cómo nos habla Dios? Yo creo que la Yo creo que la primera manera por la cual nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios Es por la palabra que es predicada Aprendemos a Aprendemos a escuchar la voz de Dios hablándonos a nosotros Cuando es palabra predicada a nosotros Esta es la primera manera que nosotros De la primera manera en la cual nosotros aprendemos que Dios nos habla Primera de Corintios 1 1.21 dice 1 Corintios 1 Corintios 1.21 dice Pues ya que en la sabiduría de Dios Pues ya que en la sabiduría de Dios El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación Amén Gloria a Dios Dios es bueno La palabra de Dios viene a nuestro corazón y habla personalmente con nosotros Debe hablar personalmente a nosotros Y eso es cuando nosotros aprendemos a escuchar la palabra de Dios La voz Cuanto más tú vienes Tú vienes Si tú entras en la palabra de Dios Cuanto más Puede reconocer la voz de Dios Por eso es tan importante Escuchar la palabra de Dios Porque oímos la palabra de Dios Y entonces eso nos toca ¿Por qué? Porque Dios está hablándonos Y esa es la primera manera que nosotros aprendemos en escuchar la palabra, la voz de Dios Yo creo que la segunda Fuente, manera por la cual Él nos habla es la creación Dios lo cuenta Dios utiliza en la Biblia frecuentemente como ejemplo su creación Amén Amén Y como Él la utiliza con frecuencia Yo creo que también la utilizará para hablarnos a nosotros Y yo creo que Dios utiliza todavía la naturaleza para hablar a nosotros Un ejemplo de esto es cuando Cuando Pablo habló Pedro Cuando Jesús le habló a Pedro referente al gallo Amén Vamos a mirar en Mateo 26 Mateo 26 ¿Ya? ¿Seis en 20? 74 74 75 Entonces dijo Entonces Él comenzó a maldecir y a jurar No conozco al hombre Y enseguida cantó el gallo 75 Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús Que le había dicho Antes que cante el gallo Me negarás tres veces Y saliendo fuera Lloró amargadamente Él se acordaba de las palabras que le había dicho Jesús Dios habló a él mediante recordándole Por medio de recordarle lo que él ya había dicho Quiero enfatizar esto muy bien Dios le habló por medio de dejarle recordar Lo que ya había sido dicho Así que la manera más grande por la cual Dios nos habla Es por las palabras que él ya ha dicho Puedes entender eso La mayoría de las veces cuando Dios habla a nosotros Él habla de su palabra El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios nos recuerda Lo que dice la palabra de Dios Y eso es Dios que nos habla Yo espero que tú puedas entender lo que yo te digo Porque a veces alguna gente tiene una manera muy equivocada Como Dios te habla Porque Dios te diría algo que ya ha dicho Él te recuerda lo que ya ha dicho Es como un padre cuando nosotros hablamos con nuestros niños ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué he dicho? Y entonces han de recordar lo que tú has dicho Así es como trabaja el Espíritu Santo El Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios Y eso es cuando Dios nos está hablando Amén Eso es Dios que nos habla Entonces si Dios te permite recordar su palabra Entonces Dios te está hablando Porque ustedes pueden pensar Dios nunca me habla Pero si Dios te ha dejado recordar su palabra Entonces Dios está hablando contigo Amén Él hablaba con Moses Por medio de la zarza ardiente De la zarza ardiente Esto lo encontramos en Éxodos 3 Dios Dios llamó la atención de Moisés Por medio de dejar quemar la zarza Ah ya Por la zarza que se encendió Pero no se consumía Esto era para que Moisés estuviera más cerca de él Esto es importante Éxodos 3, 1 al 3 dice Apacentando Moisés Las ovejas de Getro Su suegro Sacerdote de Madian Llevó las ovejas a través del desierto Y llegó hasta Oreb Monte de Dios Y se le apareció el ángel de Jehová En una llama de fuego En medio de una zarza Y él miró Y vio que la zarza ardía en fuego Y la zarza no se consumía Entonces Moisés dijo Iré yo ahora Y veré esta grande visión Porque causa ¿Por qué causa la zarza no se quema? La pregunta más lógica que yo podría hacer Es porque Dios no habló a Moisés Simplemente donde él estaba Porque Dios está en todas partes Esto no es que Dios solamente estaba ahí Él es en todas partes Hubiera sido mucho más fácil hablar a Moisés Donde él estaba ¿Por qué tenía que ir Moisés Al monte de Dios? A la zarza ardiente Porque Dios solo habla A esas personas que tienen el deseo De escuchar De entenderlo Dios solo habla A esas personas que tienen el deseo De entender El anhelo De entenderlo Espero que tú puedas entender Lo que yo te quiero decir Moisés quería saber ¿Por qué esa zarza ardía Pero no se consumía? Algo espiritual estaba sucediendo ¿Verdad? La zarza ardía Pero no se consumía Su anhelo de entender Esas cosas espirituales Lo trajo a un lugar Donde él podía entender Donde él podía escuchar La voz de Dios Y así sigue siendo hoy Cuando tú anhelas entender Las cosas espirituales Dios te hablará Si tú tienes ese anhelo De entender La palabra de Dios Cosas espirituales Entender Dios te hablará Gloria a Dios Amén Bueno, ahora tenemos la pregunta ¿Por qué Dios habla a nosotros? Pero vamos a mirar también A la pregunta ¿Cuándo habla Dios a nosotros? Ya tenemos una idea De cómo él nos habla ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Mucha gente quiere saber ¿Cuándo habla Dios a nosotros? Nos habla de noche ¿O de mañana? ¿Cuándo es el mejor tiempo Para escuchar la palabra La voz de Dios? ¿Alguna vez has pensado en eso? No, yo he escuchado Mucha gente que dice No, 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 tú tienes que Buscar a Dios en la mañana Porque tú no lo puedes Encontrar en la noche Hay realmente gente Que piensa esto Pero ¿sabes? ¿Cuándo es el mejor momento Para buscar a Dios? Yo creo que nosotros Todo el tiempo Debemos ser sensibles A la voz de Dios Sabes, en la Biblia dice Que Dios habló a Samuel Samuel estaba durmiendo Y Dios le habló Primera de Samuel 3 Primera de Samuel 3 Verses 3 Del 3 al 4 Amén I'll read the whole thing That gave you a beetje Tide Om a te suiker Primera de Samuel 3 Del 3 al 4 Dice Samuel estaba durmiendo En el templo de Jehová Donde estaba El arca de Dios Y antes de Y antes que la lámpara De Dios fuese apagada Así que entonces Dios habla solamente En la noche No, Dios también Puede hablar en la mañana Porque la Biblia Me dice que Dios Vino a Aarón En la mañana En Génesis 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 esto sucedía entonces al caer en el alba o sea por la mañana y dice y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto en el aire de día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto todos hemos escuchado a Dios los dos escucharon a Dios los dos no los dos oyeron a Dios interesante ¿por qué es interesante? porque los dos pecaron porque ellos pecaron pero igual oían la voz de Dios porque Dios te puede hablar a ti aún así cuando tú has pecado Adán y Eva oyeron la palabra del Señor aún cuando pecaron y la palabra y la voz de Dios nos llama para que nos arrepintamos ¡Gloria a Dios! ¡Amén! yo estoy contento que Dios me habla me llama si yo peco y encima Dios me habla no me eches fuera Dios también te puede hablar cuando tú te despiertas y en medio de la noche yo tengo que dar yo tengo que dar un pequeño testimonio yo antes yo antes pensaba siempre que Dios me hablaba a las tres de la mañana y cuando te levantabas a las tres de la mañana ¡Oh Dios mío! Dios me va a hablar pero no es siempre así a veces es simplemente por lo que yo he comido pero yo soy sensible entonces él estaba pensando bueno déjame ver si Dios me va a hablar a mí pero Dios también me habló a mí en la mañana Él también nos puede hablar en visiones y en sueños en Juan Él contaba un Él le hablaba a Juan en sueños y esto lo escribió el libro de Apolycolipsis así que Dios puede hablar por medio de sueños a nosotros pero debemos ser muy cuidadosos en cómo los interpretamos ¡Amén! eso es lo que a menudo se desvía se falla cuando tú hayas tenido ese sueño tú he tenido el sueño porque muchas personas cuentan su sueño como un hecho ¿entienden la diferencia? porque hablan como si un sueño es un hecho algo real pero no es ningún hecho es un sueño así que no importa así que no importa cómo o cuándo Dios habla porque siempre será de acuerdo con la palabra de Dios hay momentos en que Dios no hablará contigo hay momentos en los cuales Dios no puede hablar a nosotros y te puedo dar un ejemplo Dios no pudo hablar a Elía en él en la cueva porque no habló porque Dios no le habló a Elía cuando estaba dentro de la cueva porque Dios puede hablar en todo lugar porque él quería que Elía saliera de la cueva y yo creo que y yo creo que como él estaba en la cueva le dio más miedo entonces Elía estaba en la cueva porque tenía miedo entonces me voy a esconder aquí y como él estaba ahí entonces él solamente alimentaba su miedo tengo miedo entonces me quedo aquí pero Dios no le quería hablar en el lugar donde él se sentía miedoso en el lugar de miedo porque nuestro miedo puede ocasionar que nosotros vayamos a buscar un lugar de refugio tengo miedo no sé lo que va a venir mañana entonces voy a buscar un lugar donde refugiarme pero el lugar de refugio es normalmente un lugar insolado tú te insolas de todo el mundo cuando nosotros no queremos ser lastimados lastimados entonces nos aislamos ponemos un muro alrededor nuestro para protegernos a nosotros mismos y no dejamos pasar a nadie Dios necesita que tú salgas de ese lugar para que pueda hablar contigo Dios va a hacer algo milagroso en tu vida pero Dios hace eso para llamar tu atención entonces Dios mandó un fuerte viento y un terremoto y un fuego para poder sacar a Elía de la cueva aquí es cuando viene la revelación para mí pero ninguna de esas cosas milagrosas era la respuesta a su problema el viento no lo ayudó para salir de ese miedo que tenía el viento no hizo que él saliera de esa angustia que tenía no fue el terremoto tampoco y no fue el fuego tampoco porque esa no era la respuesta a su problema la respuesta de su problema vino en la palabra en la voz del Señor y Dios habló a él y le dijo lo que tenía que hacer porque a veces mucha gente busca la respuesta de sus problemas en los milagros que ocurren a nuestro alrededor el Espíritu Santo cae y empezamos a saltar oh de pronto Dios intenta decirme algo no como yo dije el domingo cuando algo milagroso pasa él intenta hablar para ti y tú tienes que poder escuchar su voz yo espero que no haya traído nadie en la confusión muchas veces nosotros miramos a una respuesta miramos a una respuesta miramos a una respuesta en lugar de escuchar a la respuesta yo he escuchado tantas veces decir a gente yo miro la respuesta yo miro la respuesta yo entienden lo que digo ellos están buscando ellos quieren ver algo pero lo que tienen que buscar es la voz de Dios que habla ellos lo que yo encuentro aquí interesante vamos a comparar esto con Jonás con Jonás Jonás estaba en la panza del del pez grande gigante pero Dios habló a él mientras él estaba en la panza del gran pez ¿cuál es la diferencia? él llamó a le dijo a Elías que saliera de la cueva antes de hablarle a él pero mientras que Jonás estaba en la panza de un gran pez ahí le habló entonces decimos espera un momento Dios esto no me parece muy sincero honesto pero ahí hay una razón él habló a Jonás ahí ¿por qué? porque esa situación la provocó Dios porque Dios creó ese el pez grande para que se comiera a Jonás entonces la razón de que Jonás estaba en la panza del gran pez era por Dios entonces Dios creó esa situación que Jonás estaría en la panza el pez gigante fue algo que Dios creó entonces hay situaciones que suceden por nuestras propias faltas porque Elías estaba en la cueva por él mismo pero Jonás estaba en la panza por Dios amén tú tú tienes que reconocer la diferencia porque a veces te puedes encontrar en una situación donde Dios trata de llamarte porque tú mismo te has puesto ahí y hay otras situaciones donde Dios te puesto ahí y y él te hablará en esa situación a ti wow wow praise God amen amen praise God hallelujah amen si as God sprake as God taken you sprake to build you in the situation así que si Dios te habla mientras tú estás en esa situación entonces será seguramente algo que él creó para que tú estés en esa situación Jonás no podía ir a ningún otro lugar Jonás no podía salir del vientre del pes gigante y cuál era el problema de Jonás él trataba de correr de huir del señor entonces Dios te puede poner en un lugar donde tú ya no puedes ir a ningún otro lugar tú tienes que escucharle a él casi estamos acabados quiero dejarte saber que Dios quiere hablar contigo porque tú no tienes que ser ningún predicante para poder oír la palabra de Dios la voz de Dios si Dios puede hablar con un rey incircunciso injusto entonces te puede hablar a ti en Génesis 20 versículo 3 Génesis 20 versículo 3 Génesis versículo 3 Génesis 20 versículo 3 Génesis 23 pero Dios vino a Bimelec en sueños de noche y le dijo he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado la cual es casada con marido amén yo creo que Dios puede hablar a nosotros el problema más grande que nosotros tenemos para oír la palabra la voz del Señor es que nosotros tenemos ya una idea clara es que nosotros ya hemos establecido una idea de como Dios nos va a hablar y hemos decidido que Dios me habla así y ya y si Él me habla de otra manera eso no 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 se puede yo creo que ese es nuestro más grande problema nosotros buscamos la voz de Dios en el lugar equivocado y debemos estar listos para escuchar la voz de Dios en cualquier situación amén debemos aprender a ser sensibles cuando Él nos habla he olvidado traer mi baker yo tenía un Klein baker he olvidado traer mi vaso era uno chiquitico porque y el vaso es algo especial mi vasito se parece a esto baker no un vaso vaso un vaso un vaso un vaso para 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 un vaso vaso baby coffee posuelo sea como sea está hecho para beber cafecito así que está hecho para que cuando tú vayas para que cuando tú vayas conduciendo el café no se salga y yo he traído este esta tacita este recipiente donde se pone el café desde América sea como sea se me rompió en el camino y yo lo lo encontré muy lamentoso porque me gustaba mucho y yo pensé yo nunca voy a encontrar uno de estos aquí en Holanda en serio yo pensé que nunca lo iba a encontrar y cuando la hermana Giorgetti y yo vinimos aquí a Holanda fue muy difícil para nosotros así como todo el mundo no teníamos apartamento y vivimos en casa de otras personas y en determinado momento recibimos un departamento y fuimos a la casa a mirarla y el señor del cual nosotros recibiríamos esa casa ese apartamento tú sabes cómo funciona aquí en Holanda que tú cuando tomas la casa también puedes tomarla con todo lo que está ahí y una de las cosas que él nos dio a nosotros era un vasito que era igual que como el que había roto yo le he prometido lo voy a traer yo ya tengo ese pocillo hace ya they saying here could come and save in a doctor yeah 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 because it was around 8 and that that I kept the apartment to create que vinieron en el 87 yeah and 1988 recibieron ese vasito ya no lo usa ah porque tiene un cierto valor para porque por medio de ese vasito dios me dijo yo voy a cuidar de ti dios nos puede hablar por las cosas más chiquiticas si tú solamente abres tus oídos dios puede hablarte a ti y dios quiere hablar contigo dios quiere comunicarse contigo pero debemos abrir nuestros oídos vamos a levantarnos quieres escuchar la voz del señor amén quieres escuchar su voz él anhela comunicarse contigo tenemos que ser realmente sensibles a la voz de dios y todo lo que nosotros hacemos debemos mantener nuestros oídos abiertos para su voz eres un dios que nos habla yo lo siento realmente en mi corazón yo los quiero animar a escuchar la voz de dios amén 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 Dios es bueno Dios lo bendiga Dios lo bendiga